La tormenta tropical Elsa se volvió huracán hace unos minutos antes de tocar tierra en la Florida. De eso hablamos ahora en Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. La tormenta tropical Elsa se convirtió en huracán nuevamente la noche de hoy. Según trasciende, Elsa vuelve a ser huracán antes de acercarse a el oeste de la Florida. Señoras y señores, eso es lo que está pasando con el huracán Elsa, que está moviéndose en aguas del Atlántico rumbo a el oeste del estado de la Florida. El ciclón ganó fuerza en la intensidad de sus vientos y se espera que toque tierra ya como huracán categoría 1 mañana miércoles. Según el boletín de las 8 de la noche, el ciclón mantiene vientos máximos, según el Centro Nacional de Huracanes, sostenidos de 75 millas por hora, con ráfagas más fuertes mientras se mueve hacia el norte a razón de 14 millas por hora. 14 millas por hora, sus vientos, su traslación, se encuentra a unas 100 millas al sur suroeste de Tampa, estado de la Florida, donde podrían recibirse fuertes marejadas ciclónicas. Se espera que Elsa toque tierra en la porción del Golfo de México en la Florida durante el día de mañana miércoles, ya como huracán categoría 1. Durante la noche podría ganar un poco más de fuerza. Posteriormente tomará un giro hacia el noreste, hacia el estado de Georgia y Carolina del Sur, donde perderá fuerza al salir a aguas del Atlántico, donde volvería a ganar intensidad para continuar como tormenta tropical, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes en Miami, estado de la Florida. La Agencia Meteorológica anticipa que sectores a lo largo de toda la costa oeste de la Florida podrían estar experimentando condiciones de huracán entre esta noche y temprano mañana, mientras que los callos de la Florida ya comenzaron a experimentar condiciones de tormenta tropical que se espera que se extiendan hacia el norte a lo largo de la costa oeste hacia el viércoles. El Centro Nacional de Huracanes pronostica entre 5 a 8 pulgadas de lluvia en los callos y el sur oeste y oeste de la península de la Florida durante el día de hoy. Señoras y señores, increíble cómo se está comportando esta tormenta tropical hoy, ya a las 8 de la noche, nuevamente huracán categoría 1, mientras se mueve hacia la península de la Florida. Está entrando por el oeste de la península de la Florida, cruzando hacia arriba de manera diagonal. Se presume que puede salir por las carolinas más tarde mañana miércoles. Esto está todavía por verse, señoras y señores. Vamos a ver. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, amplió el estado de emergencia de una decena de condados en la zona por donde se espera que pase Elsa el miércoles y el presidente Joe Biden aprobó una declaración de emergencia para ese estado. Las tareas de rescate en el edificio residencial que se derrumbó en el sur de la Florida enfrentaba nuevos obstáculos a medida que la tormenta tropical se acercaba a ese estado durante el día de hoy. Una tormenta eléctrica, o durante el día de ayer, una tormenta eléctrica obligó a cuadrillas a suspender la búsqueda de víctimas en el derrumbe ocurrido el 24 de junio en el área de Southside, en Miami Beach. Es una conferencia, en una conferencia de prensa, hoy en la mañana, el gobernador de Santis pidió a los residentes que no se concentren en el llamado cono de preocupación de la tormenta porque los impactos de esta se esperan fuera de esa área. Si la observamos, la tormenta está increíblemente torcida hacia el este, dijo de Santis. Así que la mayor parte de la lluvia se producirá a el este del centro de la tormenta, agregó el gobernador de la Florida durante el día de hoy. Señoras y señores, reiteramos ya, es huracán nuevamente, el huracán Elsa y se mueve hacia la costa oeste de la Florida. Tampa sería una de las ciudades que se podrían ver afectadas ya del impacto mañana miércoles de este fenómeno atmosférico. Esto es Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete en nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en Twitter, en todas las redes sociales mayormente. Ahí estamos. Esto es Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz.